la noche me la agarré estamos aquí el colo pues que bueno le avisas a uno bueno y porque me quito la mesa pues pues si bueno señores ve la mano de atrás de las Cristinas ay que rico vaya gracias no es que ya no come chile ya quedo curado dice una vez yo a mi me fascina el chile pero me hace mucho mal me duele mucho esto de acá me gusta lo que ahora dice yo hago una solita un mugito quiero saber de maíz o de lote de maíz igual no a mi de lote tortita hamburguesas hamburguesas no se dice starbucks se dice starbucks estar guay yo no tengo la culerada uy ahora ya se me olvida de ese esto está rompiendo comida esto está rompiendo comida ahí está los tacos miren ahí está los tacos las tortillas un taco no todavía no va tortillas tortillas de maíz y estos turistas que pidieron no quieren nada turistas es un juguito de la santa naranja para sanadoria no tiene jugo de limón como nada están a dieta ustedes están a dieta están a dieta es que es que el coquito pelado también coquito pelado pero tiene que pero tiene que huir usted misma para acá a la jessica aquí a la jessica a la jessica nereita vende para acá nereita nereita que anda usted pues a la jessica le va para acá no hay el yo me siento mal y yo no trato o sea yo no lo demuestro no lo demuestro yo no lo demuestro no pero yo no se sume más no aclaras así hasta poco porque ahí calma quiero que me regalen un chumpe me conformo yo para hacerlo ya adobado adobado yo te regalo uno que rico no hombre ese chumpe no lo quiero uy como a la hora de reaccionar yo de cual chumpe lo demuestro ah pues yo me saqué algún chumpe con peste tenía ahí pero por que tira mocos jajajajaja no lo he hecho un pedrón queda yo si muy jojo jajaja claro que yo no había caído pienso yo pues si muy jojo pato ah verdad porque tira mocos ahí no es lo más principal que tira el moco cuando le doy la pastilla te lo voy a mandar lo sé horneado horneado lo sé horneado cuando tiene tortillas el quebo de la mosca de la mosca jajaja 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 yo me voy a pedir hamburguesas jajaja jajaja tiempo tavo bicho qué rica tavo jajaja 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 ¿A dónde? A comer, no se lo pueden ver a comer. ¿Quién lo va a llamar? Ayeli, hazme la dieta. Ayeli, hazme la dieta. Ayeli, hazme la dieta. Ahí está para traer. No hombre, no es suscriptores. Entonces para mí, me lo voy a comer yo, porque está echando a una hambre. No, pues nosotros aquí estamos, miren, señores. Sí señora, ¿verdad Jessica? Aquí nos venimos a buscarlo hasta aquí. No se vayan a enamorar desde el periodo. Ayeli. Hasta sin uñas. No sé. Ahorita con el vivo que vea Jessica a mostrarle sus pies. Ay, el otro muestre hombre. Es capaz que, ay, qué bonito lo que dice Jessica. Y que Miguel quizá dándole un beso le comió la uña. No, no, no. Aquel día la dejé trabajar. Un beso le comió la uña. ¿En cuál? Ahí me quedó trabajando. Con razón, un pedacito me agarró ponzoña. ¿Cómo me la tengo a pegar? No, 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 no. Te vieron como que en la arena, como que muchos se jodan los dos uñas. No, no, no. No, es que la Jessica se echó en volar. La que casi le llevó antes a los playenos. Y ahora ella le llevó a poner. Ajá. ¿Vas a quedarte gorda? Uy, las uñas amarillas. Y ahora playas. Lo juro, palabras que sí, no es para. No, pero yo no voy a pescar el queso. No, es que no, es el trato de pescar. No, es que no, es el trato de pescar. Uy, dios, playas de la playa. Uñas amarillas. No, porque es el zapato me la saco. Uñas así. Yo sí uso zapatos y a mí no me hacen las uñas así. Sí, es que... El tipo de zapato que compramos va, Wendy. Ese me arruinó en un baile que fui de la barra. Me lo pombo. Ese día no paré de bailar, vale. Y como los zapatos así los andaban. No importaba que los dedos me hicieran así. ¿Cómo es que andaran así? Era uña. Y la uña va saliendo poco a poco. Sí, ahí me va a salir. ¿Y qué fue? Para vos no te salió la uña. Madre. Pero eso que compré los zapatos el año pasado fue. Para el viernes. 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 Para el viernes negro fue. Ah, bien. En noviembre fue. Imagínate. Todavía. No hombre, a mí se me cae ya como a la semana y ando la uña de vuelta. ¿Y usted para cara sucia iba? No, vino. ¿Sabes que otro zapato me botaba la uña? El Olestar. El Olestar me botaba la uña. Ah, eso sí, mira. El Olestar. El Olestar. El Olestar. El Olestar. Es que ya es bien el Olestar. Vaya, eso sí me botaba las uñas a mí, mira. Vaya, eso. Yo ahorita me botaba las uñas, pero la de la acrílica que me puse. Ajá. Vaya, está yendo chiquil morada. ¿Qué? ¿Pero las ando más bonitas que vos? No, porque la uña donde me la arranqué a pura fuerza fue que me moradió así, ve. Me despegó ahora un uñico y mi cosi. No, ya me despegó. Aquí no tengo nada de las uñas tan lindas. Yo la mía. Ay, de la Wendy, mira. Más amarillas que yo las tiene. Ve, pero la pedacito es mire. Una tosta. Pero siquiera ya tiene uñas y usted no tiene. Ay, ni Anayeli, ya me está saliendo ya. Ya me está saliendo ni Anayeli. Están los que pelean con las uñas. Por las uñas. Mejor vení a cocinar bien rique. Con las manos acrílicas. A cocinar tortas, tacos. Como ella. Mira, ella y tacos. Mira, ella y tacos. Y ella y el sexo. Ah, solo porque yo me las hice y me está haciendo burla. ¿Ya no están ahí ya? Ya. ¿La deshacieron ya? Después las va a hacer otra vez. Pues si, ya va a ver las que me voy a hacer muy poco. Y ahora se van a hacer las de qué? Las de... ¿Así de largota? Ajá, unas culturas. Es para limpiar, doctor. La hora de llamar para que... Sí. Ok, yo no le andé diciendo. Miren, ella ahora es decorado o algo. Gracias. Hola, Ana María. Hola, Ana María. Ay, gracias. Bueno, vamos a comer los tacos de la niña con Cristina. Con Corrina, Eva. Cristina. Cristina, ella elabora. Mira, quiero comer. Tacos mexicanos. Los vemos hasta el próximo. Ah, mira.